¡Illuminemos la batalla! No, déjame en paz. Tengo sueño. ¿Qué tal? Otra persona a quien matar. Sombra, ¿puedes encargarte? ¡Hola! Me llaman Zoe. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal si...? No... ¡Eso es poquiceo! ¡Pero de una forma tierna! ¡No! Mucho mejor. Mira ese árbol. Es tan molesto. ¿De dónde salió eso? ¡Árbol cae! ¿Quieres ver un truco? Sigue caminando, Yordolito. No tengo nada que decirte. ¡Cárgame, sombra! ¡Ah, gente! Vaya forma de morir, Normi. Ay, Diego... Es un papucho. Digo, es como sea. Supongo. ¿Estás triste y muerto? Deberíamos juntarnos. Vaya, caminar es un asco. Haz lo tuyo, sombra. ¡Ah, mira! ¡Uff! 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 ¡Bárbaro! ¿Sabes, sombra? ¡Soy! ¡A veces... Casi no te odio. ¿Ah? Gracias.